Saludos de Dios Gloria a tu Dios Gloria a tu Dios Vamos a acordar con algo de la vida Vamos a acordar con algo de la vida Hay tres centros de Dios en este lugar Aleluya Yo me alegre con lo que me decían en la casa de Jehová Grimos Saludos de que te vayas y dígale estoy alegre de verte en esta noche Aleluya Aleluya Que vuelve a poder estar en la presencia del Señor Yo siempre he dicho que la presencia de Dios no es solamente una promesa es una realidad Dios está aquí en esta noche y como diría el profeta Elías vive mi alma y vive Jehová en cuya presencia estoy No estaba ni estaré estoy en la presencia del Señor Y que estará en la presencia nos va a tener en la semana ¡Aleluya! 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 que ver con que este evento se realizara me respeto mis honras, amén, a todos los líderes a todos los pastores a los ministros, para mi es un honor estar entre ustedes amén, y ser el portavoz de la palabra del Señor, particularmente quiero saludar al Pastor Manso, que por tantos años nos conocemos, está aquí en esta preciosa noche, aleluya a los demás, también escuché por ahí que Jason, Jason, aleluya Dios te bendiga, Dios te bendiga aleluya, gloria en nombre del Señor me gozo de escuchar, y a todos ustedes aleluya, nos gozamos como bien dijera, mi nombre es Héctor Ciales cariñosamente y mejor conocido como el hermano Pochi, evangelista del Señor por su gracia y su misericordia ministerio que representa, visión nueva que este pasado abril cumplimos 17 años del ministerio y de comunicación de la palabra del Señor y su nombre sea la gloria el 17, me gustan los números voy a, el 17 significa plenitud, comunión plena con el eterno, amén comunión plena con el eterno y en este año estamos gozando de esa comunión plena con el eterno y estuvimos allí realizando esta gran actividad el pasado abril 19 y titulamos aquel evento venganza por mis dos ojos gloria a Dios comenzando jueces 16 y 28 cuando Sansón clamó y le pidió al Señor venganza de los filisteos por sus dos ojos y dice que mató más aleluya en ese momento ciego de todos los 20 años que estuvo con su vista mi alma adiós aleluya en mi alma adiós a su nombre es tiempo de venganza este año gloria aleluya entonces dice conmigo amén lo del nombre del Señor es el mensaje que practicamos en aquella ocasión pero hay una palabra para esta noche amén escuchen que hay amigos por acá les bendecimos en el nombre del Señor y declaramos que van a recibir los que vinieron a buscar amén escuchen conmigo amén pero conmigo anda o yo ando con ella porque a mi no me dejan guiar mi amada esposa ya que liciare yo me voy a pedir que pase por aquí de palabras de saludo rapidito para así entrar en la palabra del Señor y a su nombre gloria 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 del hermano del Señor bendiga bendiga más aleluya hay presencia de Dios en medio gloria al Espíritu Santo bendito Dios aleluya saludo a los ministros Dios les bendiga a todos ellos y nos regocijamos me regocijo felicito la visita en esta noche y está en el mejor lugar para que Dios pueda hacer cosas grandes gloria a Dios porque Dios es un Dios que no cambia el hombre puede cambiar pero Dios no cambia con el Dios el mismo ayer y hoy y siempre por eso si crees que ha tratado todo y no has podido cambiar deja que Cristo sea el que te cambie que él está dispuesto a darte forma bendito Dios y será palabra de Jeremia que la masija se echó a perder pero él hizo una mejor masija sin ningún mejor le pareció parecerla cuando el hombre ha destruido lo da por vencido y por terminado pero cuando Dios lo ha destruido Dios dice yo soy el Dios que dio a la creación y que llama a las cosas como que soy así que déjame decirte que si te sientes caminpajo si estás destruido si estás derribado Dios te llama para darte compasión en esta noche y ponerte por cabeza porque Dios lo que ha llamado a ser fuera así que alábalo el salvista lo vi decía bendecirás y amás en todo tiempo y su avance es para de contiguamente en mi boca no importa lo que estés atravesando alábalo porque el reto de la bronza él puede romper las cadenas aleluya por eso yo he aprendido a alábalo en todo tiempo aleluya porque él ha sido más que bueno cuando la distincia decía que el santo iba a terminar con mi vida y que me iba a ser estrella Dios dijo yo fui el que creé a tu vientre y me dio vida y por Dios me dejó margen y por Dios me dejó margen y no hubiera solo eso y no hubiera una hija preciosa de 14 años y eso lo hace el Señor por eso yo te digo deja que Dios sea el que lo haga pero no le pongas límites a Dios porque Dios es un Dios pero tiene límites sigamos así adelante aleluya para aquellos que no me conocen mi nombre es la hermana Jacqueline Siane muy contenta de estar con ustedes estoy nerviosísima